Hola, mi nombre es Montse Vadilla, represento Texas, originaria de México y bueno, les mando un súper cálido saludo a los de Quien Teve Cancún. Hola, me llamo Caterina Pasha, nací en Buenos Aires, Argentina, represento The Woodlands, Texas y concurse en Miss Teen Woodlands Latina 2016. Hola, mi nombre es Josie Escalante, soy representante de The Woodlands, Texas y nací en Puerto Rico. Les quiero dar un gran saludo a los de Quien Teve Cancún. Me llamo Kelly Kazubatovsky, represento a Miss Teen Tumble Latina, nací en Texas y les mando besos. Hola, me llamo Gabriela Sánchez, yo represento Tumble en Texas, estoy originalmente de Colombia y gracias aquí en TV Cancún por esta entrevista. ¡Chao! 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 Dismiss Sombo Latino 2017! ¡Chao! Aquí son la fotografía y puedes hacer videos en YouTube. Mis hobbies son leer, estudiar, ir al gimnasio. Yo hago crossfit y me encanta levantar pestaas y correr y mantenerme en buena salud. Mis hobbies incluyen la danza y comer. Me gusta mucho la comida italiana. Mis hobbies son tocar el violén y también me gusta leer. Hola, mis hobbies se incluyen, yo me gustan los animales, me gusta cuidarlos, me gusta ir con unas amigas, al disco, bailar, hacer todo, cosas muy divertidas, disfrutar de la vida. Ahorita yo cuido animales, o sea, perros y algún día me gustaría trabajar en un decenario, obviamente. Yo me dedico mucho a mis estudios porque yo, ojalá llegue a estudiar en una universidad muy buena, en lo que yo quiero ser un día que sería anestesióloga. Yo ahora mismo estoy estudiando enfermería porque quiero trabajar en un andar, yo con los bebés. Así quiero ir a la universidad para estudiar, enseñar a estudiar. Yo estoy en este momento en la universidad, voy a terminar con mi diploma de psicología y me voy para estudiar veterinaria y ser una cirujana de animales como perros y gatitos. Bueno, a mí me encantó, yo amo, amo, amo los delfines y quisiera tener uno en mi casa, obviamente, pero no se puede todo en la vida y pues algún día quisiera trabajar aquí. A mí me encantó estar con los delfines, a mí me encantan los animales y estar con ellos y poder tocarlos fue algo inolvidable. Mi experiencia fue increíble, me encantan las relaciones que tienen, cada delfines los entrenadores son todos cariñosos y sí, me la pasan muy bien. Sí, me te metí mucho y son muy cariñosos y me gustó, son muy amables. Sí, a mí me encantó que acá les cuiden mejores y se ven que están felices aquí en este parque y definitivamente es algo que yo recomiendo para venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!